Un espacio para fugar y para divertirse, para brincar, correr y para compartir con sus amigos. Con eso cuentan ahora los niños de la Comunidad de Piedras Blancas de Osa. Ya se llevó a cabo la inauguración de esta obra, la participación de diferentes autoridades. Este es un proyecto que coordinó el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con la Municipalidad de este cantón. A finales del 2017, ambas instituciones firmaron un convenio para la construcción de los parques infantiles, además de trabajar en la promoción de derechos de las personas menores de edad, el desarrollo de políticas cantonales y la realización de censos sobre la realidad de los niños y adolescentes en esta comunidad. La alianza surge el año anterior a través de un llamado del Patronato Nacional de la Infancia a la Municipalidad de Osa, en la que nos solicita realizar un convenio de transferencia de recursos alrededor de 15 millones de colones para construir cinco parques infantiles en propiedades municipales. Es importante aclarar que estos parques infantiles únicamente se pueden instalar en propiedades que están debidamente registradas a nombre de la Municipalidad de Osa. Esta alianza es de suma importancia porque viene a fortalecer el compromiso que tienen ambas instituciones con la niñez y la adolescencia del Cantón de Osa. En el PANI consideran como necesarias este tipo de obras que se están llevando a cabo en diferentes cantones del país. Bueno, muy importante, creo que desde que se promulga el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay un mandato muy importante que debemos cumplir, y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vacación en el pueblo. Entonces creo que estamos poniendo nuestro granito de arena como institución y devolviendo un poquito también a la sociedad. Yo creo que si logramos hacer así el bendito triángulo, donde estamos las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y la sociedad civil, creo que es muy importante para la protección de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes. Para el Patronato Nacional de la Infancia significa mucho. Es un acto significativo en el sentido de que estamos apostando a buscar espacios, espacios recreativos, devolverles a los niños y niñas del Cantón de Osa ese derecho a la educación. Que como todos sabemos, y lastimosamente por ser un Cantón de escasos recursos, de recursos ilimitados, pues no se ha podido realizar este tipo de infraestructura. Rescatar ese derecho a la recreación que las personas menores de edad tienen, y que de esta forma tengan formas sanas de divertirse, alejarse de las drogas, tener la mente un poquito más ocupada, y definitivamente es demasiado importante. Esta es una de las comunidades beneficiadas en el Cantón, pues también se inauguró otro parquecito infantil en Barrio Renacimiento de Ciudad Cortés.